Un capitán del ejército hizo parte del equipo del que dispuso a la empresa Kaiser para oponerse a la demolición de la mansión de mármol blanco que construyó en los cerros orientales. Y mientras fracasaba este esfuerzo de la CAR, se presenció el movimiento de tierras en la construcción ilegal del predio vecino. Tres abogados que se identificaron como apoderados de la empresa Kaiser, propietaria de la mansión ilegal conocida como Bambú, ubicada en los cerros orientales de Bogotá, intentaron impedir que la CAR iniciara de la mano de la empresa AVECOL con el proceso de demolición del predio. Simplemente estoy diciendo que hay unas acciones en contra de la CAR que se están presentando y que tenemos derecho a que se resuelva. Para poder ingresar al lugar y llegar a una conciliación con los abogados, uno de ellos que estuvo en el sitio acompañado por un uniformado del ejército, la CAR tuvo que pedir apoyo del CTI de la Fiscalía, Policía, Procuraduría y la Alcaldía Local de Chapinero. Hemos tenido algunas dificultades de entrada por cuenta de la oposición del dueño del proyecto de inversiones CAECE, pero creemos que ya ha quedado superado. El proceso de demolición que ya inició en firme con la instalación de los contratistas en el lugar podría tardar hasta cuatro meses y posteriormente se pasaría a la restauración. Somos enfáticos en señalar que la demolición no tiene reversa, que esa demolición está revisada plenamente desde el ámbito jurídico y ha sido acompañada en el proceso por los organismos de control. Mientras la CAR intenta cerrar al menos uno de los cinco expedientes abiertos en Bagasal, a pocos metros de allí se continúan realizando trabajos sin autorización por parte de las autoridades ambientales en el predio El Arrayal. Entran volquetas y salen volquetas con materiales y hay una gran preocupación y necesitamos que nos aclaren qué es lo que está pasando ahí. Estas mismas obras ya habían sido selladas hace dos meses por la autoridad ambiental. Estas mismas obras ya habían sido selladas necesarias para superar la parte natural de la autoridad ambiental. Estas mismas obras ya habían sido selladas con materiales y también hay una gran preocupación y como una gran preocupación. Gracias.